Amazonas Piñas crecí Tierra mía Donde reverberá el sol Como el de un día Así es tu sol Y tienes orgullo de ser La cuna de bellenas mil Mujeres de lindos mil Ojos de mar Mi querido Amazonas Tú Donde mi corazón dejé Mis sueños de niña por qué A ti va mi canción Y tienes orgullo de ser La cuna de bellezas mil Mujeres de lindos mil Ojos de mar Mi querido Amazonas Tú Donde mi corazón dejé Mis sueños de niña por qué A ti va mi canción Hoy te halló Tierra querida eres tú Mi tesoro Reliquia en mi juventud Hoy mi vida Mi un mil versos te dan Y yo mi vida Mi noble ciudad Y tienes orgullo de ser La cuna de bellezas mil Donde mi corazón dejé Mis sueños de niña por qué A ti va mi canción Mi niña por qué A ti va mi canción Mujeres de lindos mil Mujeres de lindos mil Mujeres de lindos mil Mujeres de lindos mil